...Federico, Federico es maestro, el grupo rojo, entonces dijeron el primer día Uy, olvidate, este lo vamos a meter en las preguntas y la va a romper porque es maestro, es maestro de grado ¿Qué grado es? ¿Qué es maestro de qué grado? De tercer grado, dijeron, la va a romper Pero como yo digo siempre, en las preguntas no solo hace falta saber sino no distraerse con el estrés de estar boca abajo, del hielo Bueno, el maestro del rojo ayer contestó las preguntas y alguna también no le fue, a ver ¿Te comparás con alguien de combate de las generaciones anteriores? Por ejemplo, un Congo ¿Con quién te sentís identificado? Un poquito con Anita Dicen que sos parecido a Anita porque no metés un punto pero estás, seguís, vas a llegar a la final sin meter un punto Paso a paso ¿Tenés contados cuántos puntos tenés metidos o llevas metidos en combate desde que arrancaste la cuarta generación? No, no tengo idea, prefiero no contarlos Desde que comenzó la cuarta generación, Federico ganó tres puntos Dos en embarrados y uno en la tabla de preguntas Hoy voy a jugar y voy a meter un punto, acordate Que quedé grabado Fede, hoy te convertís en héroe Que así sea Este es el primer juego de Fede, más le vale que meta un punto Es preguntas y respuestas, no tiene que hacer nada físico Solo mover el cerebro W, W, W significa World Wide ¿Y qué otra palabra? West W, W ¡Ay! Ya arrancó mal, ¿eh? ¿Qué planeta del sistema solar es conocido como el planeta rojo? Eh, Júpiter Marte Planeta rojo Júpiter, exacto ¿Cuántas letras tiene la palabra siete? Seis Cinco A la agua Ay, cayó Escuchame, vení, agáchate Sos profe, amigo, no podés fallar en este juego No, bueno, pero ya, con los nervios no caerme que sentía que me caía todo el tiempo El planeta rojo Júpiter Marte Peor el del triángulo, en esa merezco la que me cuelga ¿Cómo se llaman los triángulos que tienen dos lados iguales y uno distinto? Equilátero Isósceles Uy Soy maestro de qué De primaria Pero profe de qué De matemática, lengua De nota Bueno, yo no quiero defender a nuestro profe Federico Están en una situación estresante ¿Estás seguro? Sí Jefe, están colgados boca abajo Está Gato ahí haciendo básquet con el hielo Culpa de Gato Todas en contra, pobre Y la presión te lleva a contestar mal a veces La presión hace eso